Mira, de las calles que pavimentamos nosotros después del recurso que obtuvimos de 72 millones de pesos del programa FUPADEME, ya concluyeron al 100% de estas calles. Teníamos problemas con la calle Lázaro Cárdenas, porque ahí estaban intervendiendo lo que es parte de las redes secundarias por parte de cifra de agua potable. Pero ya concluyeron con los trabajos y nosotros a la par. Continuamos, de hecho, la calle a partir del día de ayer, la Lázaro Cárdenas, que era lo que nos faltaba, ya quedó al 100% concluida. De hecho, ahorita está transitable. Ahorita estamos en coordinación con el tránsito del Estado, colocando señalamientos para las realidades. Es lo que estamos haciendo por ahorita, ya quedó hasta al 100%. Y ahorita tengo la solicitud de varias calles por parte de la delegación de tránsito, donde empecemos a quitar topes, principalmente en lo que es la calle Sonora, que es donde quieren que se haga más movimiento, más viable la circulación, no estarse parando en cada esquina. Entonces, y tratar de proponer el uno y uno, para que ya haya más fluidez de los vehículos. Es lo que estamos ahorita, acabamos de concluir con esto. Y ahorita por parte del desarrollo social, pues van a empezar las obras que se autorizó por el Consejo, más de 44 millones de pesos. Eso es lo que se está trabajando. Nosotros realizamos también lo que fue el programa Bacheo. El programa Bacheo tuvimos primera, segunda etapa, contratamos una empresa, solicitó dos etapas con una empresa, ya concluyeron los trabajos, ahora estamos trabajando. Después de estas aguas que nos han estado llegando, empezamos nosotros ya con el Bacheo, pero administrativo, únicamente compramos nosotros el asfalto y nosotros por parte de la dirección lo estamos colocando.